Y es un día feliz, un día de recordar a mi hija en esta forma, ¿verdad? Doña Rosa Rivera, los hijos de la diva de la banda, algunos de sus hermanos y sus fanáticos recordaron a Jenny haciendo honor al dicho, el que siembra un árbol, siembra una vida. Me da mucho gusto que toda esta gente haya hecho esto de poner árboles, de toda esta calle, todo esto donde Jenny anduvo, donde Jenny fue a la escuela, donde Jenny tuvo pleitos, tuvo peleas con los chamacos y las chamacas y gozó. Y venía al parque y corría y venía con sus noviecillos y por acá andaba, me la imagino, porque andaba escondidas de mí. Gracias por ver el video.